¡Cómete tu piedra del tiempo! ¡Y sea temporal! Me acuerdo perfectamente de esto, porque ya... Es que aquí es cuando lo entendí todo, tío. ¿De verdad se la va a comer, tío? Por favor. O sea, ya sé que sí, ¿no? Pero... Sua, ¿qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Tears of the Kingdom. Y hoy vamos a confirmar mis teorías acerca de Zelda y el dragón blanco. Pese a que en cierto momento dudé de ellas, porque hasta el último recuerdo ni siquiera sale nada acerca del tema. El caso es que cuando los conseguimos todos sale uno adicional. Sí, hay un recuerdo extra donde se confirman mis teorías. Vamos allá. Vale, pues en teoría nos deberían quedar solo dos recuerdos, ¿vale? Voy a mirarlo en la fotito que hice yo del templo ese. A ver dónde están. Uno tendría que estar rollo por aquí, ¿vale? Vamos a poner esto aquí. Y el otro estaría rollo por aquí. Vale, vamos a seguir estos dos desde esta atalaya. Venga, lo vamos y lo miramos, ¿eh? Vale, pues ya estamos volando por aquí. Me estoy helando de frío, así que me va a poner una prenda de... Mira, por ahí vemos uno, ¿eh? Por ahí estoy viendo uno. Vamos a bajar un poquito más a saco. Vale, y vamos a ponerle esto aquí. Aunque ya estoy viendo dónde está. Es esa de ahí claramente, ¿eh? Vale, esto parece un poco Zelda, ¿no? Me estoy helando, así que voy a ponerme ropa un momento de antielaciones porque no me quiero... No me quiero congelar el culo. Tú me entiendes, ¿vale? Me entiendes. Vale, y el otro está... Que yo lo vea. El otro está aquí, míralo. El otro está aquí. Y de hecho esta lágrima ya se está viendo que está un poquito más, ¿vale? Vamos a este de aquí primero, que ya que está aquí al lado pegado, ¿vale? Y así luego nos vamos al otro y nos podemos quitar las ropas de frío estas. Porque intuyo yo que ahí no va a hacer tanto frío, ¿eh? Venga. Vale, a ver, ya estamos cerca. Y, bueno, no se ve muy bien porque hemos ido desde el lado opuesto, ¿vale? Pero se ve claramente que es Ganon. ¿Vale? Este dibujito es Ganon. Entonces aquí vamos a tener alguna historia de Ganon, ¿no? Cómo los venció o algo así. Me interesa bastante este recuerdo de saber cómo los venció. La verdad te digo. Vale, venga. Aquí estamos. Venga, recuerdito. Vamos a verlo. Buah, este puede ser muy interesante, ¿eh? A ver si... De verdad quiero ver cómo los venció. ¿Vale? Y entiendo que el otro que tiene forma de mujer así un poquito me recuerda a Zelda, diría. Entiendo que el otro será ver cómo Zelda se transforma en dragón, ¿no? No creo que en el de Ganon nos enseñen cómo Zelda se transforma en dragón. O sea... A ver, nos han mandado muchos mensajitos. De que Zelda se transforma en dragón, ¿vale? Así que yo entiendo que sí. Lo mismo no. Lo mismo me lo estoy inventando yo. Pero vamos. Vale, veamos qué hay aquí. ¿Qué tenemos? Soy consciente de lo mucho que he tardado en aceptar vuestras numerosas invitaciones. Está arrodillado, ¿eh? En nombre del pueblo gerudo, os ruego que aceptéis mis más sinceras disculpas. Te están vacilando. Nos postramos ante vuestras majestades con el humilde deseo de que nuestra tribu disfrute de la protección de la corona. Tu petición te honra, Ganon. No me lo creo, ¿eh? Aceptamos gustosos vuestro voto de lealtad hacia el reino de Hyrule. Se dice que entre las gerudo solamente nace un hombre cada 100 años. Guau. Que alguien que ha nacido con el derecho a reinar se someta voluntariamente a la corona de Hyrule nos tranquiliza enormemente. Para mí es un auténtico honor. Mentiroso. Estás aquí para acercarte a ellos para robarle la piedra. Cuando los zonan descendieron de los cielos en el pasado lejano. Debieron causar la impresión de ser dioses. Y pensar que ahora uno de sus descendientes se ha convertido en rey y se ha unido en matrimonio con una mujer indiana. Su majestad ha superado a su propio pueblo y ahora gobierna todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Quién podría imaginar que algún día los zonan se encontrarían al borde de la extinción y que tan solo perduraríais vos y vuestra hermana? Son los únicos zonan que quedan. Qué situación tan desafortunada. Se le está notando la mala intención. Incluso aunque un día llegase mi hora, la paz no desaparecerá. Nuestro reino es próspero y perdurará. Vale. Eso está claro, ¿eh? Hyrule ha perdurado. Le ha costado cositas. Ha habido un cataclismo, pero bueno. Se ha visto la tensión aquí al final, ¿eh? Qué buena katana, tío. El Ganon. Esto ha sido para... No sé. Para que se confíen. Qué random. No lo he pillado, o sea, me descoloca. No hace falta que se lo digas. Lógico, porque conoces a Ganon. Muy consciente de su naturaleza perversa, pero precisamente por eso quiero tenerlo cerca para poder vigilarlo. Y él quiere estar cerca para poder engañaros. Es un quid pro culo, ¿vale? Todo el mundo se beneficia aquí. No hay de qué preocuparse. Hay. Sonia murió por eso, vaya. O sea, ya lo hemos visto en otros recuerdos. Zelda, deberías... Hostia puta. Es que... A ver, aquí nadie se ha puesto a pensar en ello, ¿no? Pero Zelda es la reina de Yrule, no es princesa ya. ¿Por qué le siguen llamando princesa? El rey está muerto. ¿Entiendes? O sea... Es que no sé, tío. Cuando viajó al pasado, vale que estos fueran los fundadores. Pero, tía, tú... No sé. Es que... Hazte respetar un poco. Si de verdad crees que está haciendo mal algo... Se lo tienes que comentar. Venga, nos vamos al siguiente. Que ya será el último. Que es ese de ahí. A ver si vemos si Zelda se transforma en dragón o algo. Es que de verdad que estoy flipando, tío. Ahí está eso, ahí está eso. A ver. Que lo mismo no es Zelda, ¿eh? Ahora que estoy viendo. Déjame mirarlo mejor, a ver. Esto no es Zelda. Esto es la hermana de Rauru, puede ser. Tiene el pelo como Rauru un poco, ¿no? Así alargado. Tiene la cara un poco de Rauru. Esto... Sí, no. Y tiene los dedos de la mano. Mira qué largos que son. Esto es un zoniano. Es un zoniano. O sea... No es de Zelda esto. Pero entonces... Entonces Zelda no es el dragón. Me rompería bastante, la verdad. ¡Ay, Dios! ¡Ven aquí! ¡Ay, fragmentito de estrella mientras bajamos! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, tú! Mira, yo creo que ya estamos suficientemente cerca para ver cuál es, ¿eh? ¿La gotita? Pues no lo estoy viendo. Me tengo que acercar más, en serio. ¿Qué será? ¿Y en el ojo? Es que no estoy viendo cuál es, te lo juro, ¿eh? Vamos a acercarnos un poco más. Bueno, mira, me llevo un trozo de estrella. Perfecto. Perfecto. Creo que ya tengo suficientes para mejorarme a tope la armadura de Link. Ah, este. Es este de aquí. Es este de aquí. Ya lo he visto. Ya lo he visto. Venga, go. Ya lo he visto. Es ese que hay entre las... Entre las melenitas, ¿eh? Venga, go. Claramente esto es un zonan, ¿eh? Esta debe ser la hermana. Creo que sí. Creo que sí. Bueno, lo vamos a ver ahora, ¿eh? Salimos de dudas enseguida. Venga, go. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? Último recuerdito. Estupendo. Vamos allá. Tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas de ver cuál es. De verdad que espero que sea lo de Zelda, pero bueno, ya acercándome más, diría que era un zonan. ¿Eh? Diría que sí, que era la hermana, ¿no? Del... Del Rauru. Que no me sé cómo se llama. Igual me lo han dicho y no me acuerdo, no sé. Ok, ¿qué tenemos aquí? ¿Vale? ¿Están Zelda y Rauru? Vale, se paró el tiempo. Puede que sea Sonia. Ah, es Sonia. Es Sonia el dibujo. Ok. ¿Estás bien? Pareces distraída. Es Sonia, el dibujo es Sonia, sí. Lo siento. Estaba pensando en qué puedo hacer para regresar a mi época. Transformarte en dragón. Si fuese capaz de dominar el poder del tiempo tan bien como vos. Pero no puede viajar en el tiempo ella. Es que yo paso más cerca de lograrlo. Sonia no puede viajar en el tiempo. Y domina el poder. Reside en imaginarte que utilizas los recuerdos del objeto. ¿Vale? Debes hacerle recordar dónde se encontraba y qué le ocurrió. Y luego tratar de retornarlo a su lugar original. Sus recuerdos. ¿Qué recuerdos tiene una taza? ¿Qué me estás contando, tío? Muy pronto sabrás cómo hacerlo y hallarás el modo de regresar a tu hogar. Por lo que sé yo, no, ¿eh? Sé que te preocupa algo más, ¿no es así? Anhelas regresar cuanto antes. Y aún así, también quieres prestarnos tu ayuda en esta era. Es... ¿Cómo habéis...? Es muy lógico, ¿no? Es Zelda. Nosotros ya menos no lo podemos imaginar. Siempre he creído que es imposible ocultarle nada. No sé, a mí me parece muy obvio. Agradecemos tu preocupación, Zelda. Pero deberías volver. Yo creo que sí, ¿eh? Pero... Es comprensible que quieras darle prioridad a tu era. Lógicamente. A mí me parece bastante normal. No solamente posees el poder del tiempo, sino también un poder sagrado capaz de alejar el mal. Sí. Ambos te resultarán muy valiosos para defender tu presente. Claro, ella tiene el poder de los dos. Ya lo he dicho en otro recuerdo. Deja regresar sana y salva para que Link esté tranquilo. Que está muy preocupado. ¿Has dicho Link? Jamás había oído ese nombre. Era un caballero de la corte. Y sigue siéndolo. Alguien muy valiente que actuaba como mi guardaespaldas. A ver, sigue siéndolo. No se han muerto. Pero se convirtió en un auténtico héroe cuando nos salvó a Hyrule y a mí de una gran amenaza. Vale. Un héroe. De canon, precisamente. Siempre entrena con tesón. Y está a la altura de cualquier reto, por grande que sea. ¡Ay, que se le nota la enamoración! A la celda. ¿Te quieres casar con él? Se quiere casar con él. ¿Qué cosas? Nadie lo hubiese dicho nunca. Se es una fe absoluta en él. Viendo las alabanzas que le dedicas, me gustaría conocerlo personalmente. Y lo acabaste haciendo. Yo también quisiera conocerlo. Acabaste conociéndolo, Raúl. Debe de ser un caballero cortés y gallardo. ¡Gallardo! Por algo Zelda hablará tan bien de él. Sí, será solo por eso. No hay sentimientos, no. Venga, Gallade. Es Gallade. Se inspiraron en Link para hacer a Gallade, los de Pokémon. Pues vaya puta mierda, tío, de recuerdo asqueroso. ¿Qué ha pasado? ¿Y ya está? ¿Estos son los recuerdos? Está muy bien, me han hecho un plot twist a algunos, pero esperaba... ¿Sabes? Esperaba hubiera alguno, Zelda, que decidiera convertirse en dragón. O sea, que Zelda no es el dragón. Vaya tela, se me ha escapado... Se me ha escapado algo. ¡Mira, mira el dragón! El dragón, ¿qué digo yo? Que es Zelda. ¡Eh, está llorando! Me va a dar una lágrima. ¡Me da una lágrima de dragón! O sea, no eran las lágrimas de dragón esto. Era completar los recuerdos y que me diera una lágrima el propio dragón. ¿Cómo? Es bastante característica esta península espiral, pero... ¿Por qué ha caído aquí la lágrima si el dragón estaba encima nuestro y nosotros estábamos en China? Hola, mira dónde estábamos, tío. Mira dónde puto estamos y la lágrima ha caído ahí. Cuidado el dragón... No, el dragón no. Cuidado el viento que ha hecho para que la lágrima vaya de aquí hasta aquí, ¿eh? Y no se haya comido nada de lo que había por el cielo. Cuidado. Cuidado. Nada más que digo eso. Venga, pues vamos a esta lágrima, ¿no? Ya que aparece uno aquí... ¡Hostia! Espérate, y la lágrima la solta al dragón. Lo mismo es el recuerdo de Zelda transformarnos en dragón. Lo mismo es el recuerdo si que te lo ponen en el último... ¿Por cojones? Buah, buah, vamos a verlo. Vale, venga, vamos allá. Ya estamos saltando. ¡Coño! Hay un dragón aquí. Qué casualidad, ¿no? Vale, vamos a farmear cositas de este dragón. Oye, ya que estamos, ¿no? No me voy a quejar yo de un farmeo de dragón rapidito. ¿Vale? Este... Pero este, ¿cuál es? El de fuego que sale por ahí se va hacia ahí arriba. Este es el dragón de... Es el de Zelda. Mmm... Vale, vale. Pues vamos a pillarle cositas, no sé. Le saco un cuerno o algo al dragón de Zelda. Yo sigo diciendo que es de Zelda y no lo tenemos claro, ¿eh? Ahora que nos lo confirmen. Es que tiene mucha pinta de Zelda, tío. Es un dragón... Es rubio, es... No sé. A ver, dame... Dame un cuerno, ¿no? Me llevo un cuerno. Escama me ha dado. Bueno, pues una escamita. No pasa nada. Yo quería un cuerno, pero tiene cuernos raros el dragón. Mira, aquí hay cositas. Materiales. ¿Vale? Nos vamos a llevar estos materiales, que son muy ricos, muy bonitos. Vale, pues diría que ya lo hemos pillado todo. No veo ninguno más. Ok, pues mira. Casualidad que igual el dragón ha aparecido en el cielo de donde estábamos, pero estaba aquí realmente y por eso ha tirado ahí la lágrima. No lo sé, ¿eh? Yo me imagino que está aquí scripteado. Venga, vamos para allá. Y tenía yo aquí un TP y he vendido andando. Soy así de imbécil. Pero bueno, da igual. No pasa nada. A ver, recuerdito. El último recuerdo. ¿Por qué me das esto, Sinon, tío? Porque estoy en el agua. Caja en la puta que lo parió, tío. Venga. Buah, este puede ser increíble, ¿eh? Este recuerdo puede ser la hostia. Este puede ser Jesucristo, tío. O sea, si eran lágrimas de dragón todos estos recuerdos. Y cada uno de estos recuerdos era una lágrima producida por este dragón. Entiendo yo, ¿no? O sea, nos acaban de enseñar eso. Ok. Buah, tengo muchas ganas, tío. Este es el templo del tiempo. Ya lo hemos visto en las Islas Celestes. ¿Vale? En la meseta celeste, Aurora, lo que sea. Vale, está en celda con la espada maestra, ¿eh? Cuidado que se están confirmando mis teorías. Vale, ahora está teniendo recuerdos del futuro, ¿no? ¿Es esa la espada destructora del mal? Buah, tío. Una hoja tan endeble no te servirá de nada ante mi devastador poder. Vale. Puede imbuirse de poder sagrado. Y cuanto más intenso sea el poder que reciba, más fuerte se volverá aquel que la empuñe. Vale, perfecto. No solamente posees el poder del tiempo, sino también un poder sagrado capaz de alejar el mal. ¿Quién engulla una piedra? Nos lo están diciendo otra vez, ¿eh? Nos lo están diciendo otra vez. Se comió la piedra, celda. Buah, por favor, tío. Enséñamelo. Minero, cuento contigo. Minero. Minero es la hermana, ¿no? De Rauru. Yo he dicho hace un momento que no me acordaba su nombre, pero ahora creo que sí. Vale, y le da la... Este es el que nos dio la piedra Sheikah, la tableta prunia que se llama en este juego. Te vas a comer la piedra con la espada en las manos, ¿no? Mira, está hecha una mierda, ¿eh? La espada, la espada esta. Buah, chaval. El dragón es celda 100%. Voy a huirla de mi poder sagrado. Guau. Verás. Será capaz de vencer al rey demonio. No veas, tío. Ha renunciado a su ser. Ya ves, se la va a comer. Se la va a puto comer. Cómete tu piedra del tiempo. Y sea temporal. El transforme en dragón deberá renunciar a la esencia de su ser. Me acuerdo perfectamente de esto, porque ya es que aquí es cuando lo entendí todo, tío. ¿De verdad se la va a comer, tío? Por favor. O sea, ya sé que sí, ¿no? Pero... Era muy obvio, tío. Era muy obvio. Celda. Coge la espada. Que se la clavó en la cabeza antes, porque la tenía en la cabeza el dragón, ¿eh? Dios. ¿Por qué hay un santuario ahí? What the fuck? Había un santuario, ¿eh? ¿Vale? ¿Y ahora qué? ¿Te quedas con la espada, no? Tienes que encontrarme, ¿no? ¡Sálvalos! Salva... ¡Son los ojos del dragón! Ya ves si es ella, tío. Bueno, que en el momento que se ha comido la tierra, ya sé por qué. No sé por qué estoy flipando tanto, ¿vale? Pero vaya. ¡Buah, tío! ¡Dios! Dios, hostia puta, tío. ¡Qué fuerte! Y está haciendo las lágrimas que deja los recuerdos, ¿no? Lo que yo he dicho antes de entrar en esta, tío. ¡Guau! Los recuerdos eran de Celda todos y eran... Los ha hecho el dragón, tío. ¡Qué chungo, colega! Buah, tengo muchas ganas de pasarme el juego ahora. A ver si podemos, no sé, restaurar a Celda, ¿no? Porque es que no sé cómo llamarlo. ¡Buah, tío! ¡Qué maravilla! Que vayas deduciendo tú las cosas... Y te acabes... Te lo acaben confirmando, tío. Claro, o sea, tú sí no has pillado la espada maestra hasta este punto. Ya sabes que tienes que ir a este dragón a pillarla. ¡Guau! Estaban los cuatro antepasados ahí. Ahora tienes que estar flipando de cojones, Link. Tienes que estar flipando, tío. Tienes que flipar un huevo. Esto no puede ser, ¿eh, macho? O sea que... Mire, y está lleno de princesas de la calma. Ahora te das cuenta, ¿eh, niño? Te has dado cuenta ya, ¿no? ¿Viene otra vez? Está lleno de princesas de la calma, que son las flores que estaba dejando Celda en las tumbas, tío. Míralo. Vuelve el dragón. O sea, Celda. ¿Qué pasó, Link? ¿Qué ha pasado con tu novia? No veas. Princesa de la calma. Ya podemos ir buscándola, ya. Ya podemos ir buscando la Celda. Celda ha desaparecido para siempre. Para siempre, tío. O sea, siempre he estado aquí, ¿eh? Realmente, pero vaya. Me llevo todas estas princesas por... Por compromiso más que nada, ¿eh? Yo no... Joder, tío. Es que no me apetece ni bromear. No me apetece ni bromear. Para mí, o sea, es bastante... Bastante guapo la historia, como se la han montado. No me esperaba que sacrificasen a Celda así, de verdad, ¿eh? O bueno, sacrificio. Es que realmente no sé si seguirá siendo así, tío. O sea, cuando se acabe el juego. Bueno, tengo que subir otra vez. Tengo que subir otra vez a buscarle materiales. Ya que me la he encontrado antes, me la encuentro después. Pues yo entiendo que se le han reseteado los... Se le han respawneado, ¿eh? Lo de los materiales. Hola, mi niña. ¿Cómo estás? Confirmado que eras tú, ¿eh? ¿Qué pasó? Dios, ¿eh, tío? O sea... Vale. Me llevé un cuerno. Tengo que dispararle en el cuerno, precisamente, ¿vale? Para llevarme el cuerno. A ver si hay más materiales de estos. Estos... No, estos parecen que no han respawneado. Pero bueno, me he podido llevar uno más de farmeito. De... De... De el suyo, ¿vale? Que supongo que será para la capa del elegido. Vale. Pues en lo personal lo voy a dejar por aquí ahora. Porque... Bueno. Es mucha información que digerir. Que sabíamos desde hace tiempo. Pero saber que tienes la razón en cosas así, tío. Eh... Bueno. Bueno. Tienes que... Tienes que... Vale. No sé. Parar un poco y descansar. ¿Eh? Que es Zelda, tío. Es que esto es Zelda. La pollísima, ¿eh? Pues, ala. Lo dejamos por aquí. Todo lo relacionado con los recuerdos. La verdad que, como ya he dicho, me parece bastante flipante que le hayan hecho esto a Zelda. O sea, es un poco como raro, ¿no? Eh... Aunque, bueno, Nintendo y sus finales felices, ¿no? Me imagino yo que, seguramente, Zelda vaya a volver de alguna forma u otra. Por supuesto que es algo que aún está por ver y no lo sé. Dejad un like si os ha gustado. También os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Pase V.